El presidente ruso Vladimir Putin acaba de ordenar una operación militar especial en el este de Ucrania y este ataque ya se ha sentido en los mercados de valores pues en estos momentos los futuros de los principales índices de Estados Unidos se encuentran en rojo, el futuro del Dow Jones se encuentra en un menos 2.29, el S&P 500 en un menos 2.33 y el futuro del Nasdaq en un menos 2.8. Algunas bolsas que están operando en estos momentos, por ejemplo el principal indicador de Japón, el Nikkei 225 se encuentra en menos 2.11, el Hansen de la bolsa de Hong Kong en un 2.8 negativo y el mercado de criptomonedas se encuentra completamente rojo. El día de mañana se espera que cuando operen los mercados del continente americano la venta masiva de acciones continúe como ha seguido desde que empezamos este 2022. Es una situación muy complicada que se acaba de agravar para todos los inversionistas en la bolsa de valores, pero por supuesto es una situación muy delicada y muy complicada para toda la gente que se encuentra en Ucrania. Esperemos que esta situación se mejore y se resuelva en paz.